7T Pérate, 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 nene Vamos a poner a esta mujer a mover la chapa A ver qué es lo que es con ella, dale Bitch, cuero Tu jebo una mala, ya quiere que le de Me mueve esa chapa, le puse un 7-3 Atrás de la funda, yo quiero el FT Un coro con la ganga, dime qué es lo que es Tu jebo una mala, ya quiere que le de Me mueve esa chapa, le puse un 7-3 Atrás de la funda, yo quiero el FT Un coro con la ganga, dime qué es lo que es Tu chori es una planta, yo soy su volante y le encanta Cuatro se lo entierro y en la cara se me planta Planta, yo soy su volante y le encanta Cuatro se lo entierro y en la cara se me planta Sigue dándole con tu power el sprint, mientras que yo le doy clean El power lo tramite en mi bing bing No aguanta más de dos si yo soy el que tenga el ring 7-3 leo bitch y me dicen 6 a jean Nene para el beat, pa' que entiende esa maldita que cuando mames termine Se la traga y la voy, ya lo mueve suave, las posiciones se sabe De ahí abajo tengo llave pa' cuando quiera la clave Movimiento de la NASA cuando la subo en la nave Nada más le doy la mitad porque entero a ella no le cabe Ella quiere que le de con la estrellita y el PLD Nada más la subo los jueves y aparece un TVT Ella quiere que le de con la estrellita y el PLD Nada más la subo los jueves y aparece un TVT Ella quiere que le de con la estrellita y el PLD Nada más la subo los jueves y aparece un TVT Ella quiere que le de con la estrellita y el PLD Nada más la subo los jueves y aparece un TVT Y yo soy una planta, yo soy su volante y le encanta Cuatro se lo entierro y en la cara se me planta planta, yo soy su volante y le encanten, cuatro se lo entierro y en la cara se me cuenta. A ella le gusta el pelo, mentira que quiera hacerlo, si queda preñada tú tienes que mantenerlo, atrás de dinero, eso tú puedes verlo, tú quieres pa' de pesos, nada más tienes que moverlo, a ella le gusta el coro con la 7-3, ey, porque le compré pa' le mover, ella me está tirando, yo le di como es, donde quiera que da vida, yo se lo voy a poner. Espérate, 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 nene, vamos a poner a esta mujer a mover la chapa, a ver qué es lo que es con ella, dale. Mujeres son tantas, la ñima no aguanta, pila de carne blanca, todita son planta, lo tuyo no arranque, yo soy una volanta, santa, agárrame el micrófono y canta, bitch, tome mi mami chula son planta, verme todo perco, ningún culo me aguanta, ella tiene un chapón, lo mueve como me encanta, la hielo le encanta, me la trae de Atlanta, tengo una adición con el in y la fanta, he matao tantas chapas que ella no se cuenta. Tu jefe una mala, ya quiere que le de, me mueve esa chapa, le puse un 7-3, atrás de la funda, yo quiero el F.T., un coro con la ganga, dime qué es lo que es. Tu jefe una mala, ya quiere que le de, me mueve esa chapa, le puse un 7-3, atrás de la funda, yo quiero el F.T., un coro con la ganga, dime qué es lo que es.